Pero como la gente que trabaja, pues sí, sí va a estar mal de vuelta otra vez. Pero pues mientras sea por nuestra salud, pues qué bien. No te sé decir porque no he escuchado yo eso, Fieta. Es la primera vez que salgo, no sé. No, no sé. Sí, porque a veces la gente no tiene para un tanto. Sí, y pues ahorita. Sí, sí. Dos, sí, el de ida y el de venida. Pues de aquí al centro y del centro de mi casa. ¿Pagar un taxi, costar un Uber? Sí, pues sí, pues a veces son como 100 pesos y de vuelta. Son 50 y pues la verdad a veces la gente no tiene.